Borra Es que me ha tenido mucha giada, perdón Es que me ha tenido mucha giada 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 Es que me ha tenido mucha giada, perdón Es que me ha tenido mucha giada Es que me ha tenido mucha giada Es que me ha tenido mucha giada Borra Es que me ha tenido mucha giada Es que me ha tenido mucha giada, perdón Es que me ha tenido mucha giada Es que me ha tenido mucha giada